Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. ¿Lee cada día nuestro horóscopo? Encuéntralo en Google buscando el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Ese sello de calidad no es casualidad. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo esto. Deja tus comentarios en este vídeo y al final te mostraré los comentarios más interesantes de esta semana. Lunes 1 de febrero de 2021. Aries, un amigo estará dispuesto a apoyarte en lo que necesites. Recuerda que esto que te digo aquí solamente es la introducción, la primera parte de solamente uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día para cada signo zodiacal en Arcanos.com. Ingresa a nuestro sitio web, ubica el enlace del horóscopo de hoy y una vez que estés leyendo tus horóscopos, pulsa este enlace que te lo dice todo. Tauro, no te frustres si las cosas no resultan al primer intento en el proceso de búsqueda de empleo. Géminis, piensa bien antes de dar el siguiente paso en la profesión. Cáncer, en el amor, la susceptibilidad extrema debe ser desechada. Leo, en las finanzas, el éxito te acompañará y será duradero. Virgo, has sido moldeado por situaciones que otros no pudieron superar. Esa será tu fuerza para encontrar empleo. Libra, la intervención de un laborioso amigo será más necesaria que nunca. Escorpio, proteger tus intereses debe ser la prioridad en el plano profesional. Sagitario, en el amor, todo aquello que se cayó en el pasado debe hablarse ahora con la pareja. Capricornio, temores fundados en la profesión, sé proactivo para salir bien librado. Acuario, la debilidad de ese amigo es precisamente aquello en lo que se excede. Pisces, estás preparado para grandes cosas y un potencial empleador lo detectará. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. A continuación te explico qué hacer si deseas una lectura de tarot privada personalizada y luego los comentarios de esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Comparto con ustedes ahora unos cuantos comentarios que han llegado esta semana. Aquí Marcelo Moreira dice gracias. Bueno, gracias por agradecer. Eso está bonito. A ver si nos cuentan un poquito más. Gemma Gemma envía, dice muchas gracias también, con una animación muy amable. Olguis Núñez, muchas gracias, es excelente, felicidades, muy amable por escribir, gracias por tus palabras. Emita Porpo envía también una animación agradeciendo, muchas gracias. Miriam Méndez Cadiz envía su corazón, muy amable, y dice Bolivia. Bueno, supongo que es boliviana entonces. Marta Carvajal pone su nombre, dice desde Colombia, bueno, gracias. Aquí Emita Porpo vuelve a agradecer con otra animación. YouTube ahora Apex Red dice, deberías diseñar una app de citas basadas en carta astral y su compatibilidad astral sería de mucha ayuda y tú eres el indicado. A ver, cuéntame, ¿por qué soy el indicado? Muchas gracias por pensarlo. Daniel Ríos, gracias Stuart. Hombre, eres el mejor en predecir los acontecimientos venideros en mi vida. Se lo agradezco mucho y espero continúes con esto. Gracias, bueno, continuar, depende de ustedes. Más likes, más me gusta, más comentarios, más compartir en redes sociales y esto sigue adelante. Muchas gracias, Daniel Ríos. Rocks924Hable, muchas gracias Stuart, hace 10 años que te sigo, saludos desde Buenos Aires, muchas gracias. Mendy, gracias. Bueno, Osvaldo Pérez, ya un habitué desde Miami, otra vez estamos escribiendo así el nombre de la ciudad. Ariel R, muchas gracias por el vídeo, a ti las gracias. Roberto Núñez, muchas gracias Stuart. Stuart, a 8 grados 6, dice que el martes es su cumple, sigo tu página desde hace tiempo, muchas gracias por seguirme y bueno, feliz cumpleaños cuando te toque. Karen Piña Ávila, buenos días Stuart, estoy en busca de un nuevo empleo, ojalá que se den buenas sorpresas. Saludos desde Holanda, gracias a ti, las gracias por escribir y que todo te resulte propicio. Israel Jaramillo, gracias por todo, a ti también. Marcelo González, saludos desde Salta, Argentina, saludos también. Eduardo Dídez, desde Argentina, Santa Fe, gracias a ti por hablar, por decirme algo. Evelyn Coa, gracias, bendiciones, feliz día, bendiciones también para ti. Manzanita 1607, gracias Stuart, a ti las gracias por escribir. Beatriz Barreto, bendiciones Stuart desde Uruguay, gracias a ti. Jorge Nava, excelente, Orozco Porcanos, muchas gracias, a ti las gracias. Y bueno, escriban más, dejen sus comentarios, denle me gusta, pulgar arriba, compartir en todas sus redes sociales. También ingresen cada día a nuestro horóscopo de hoy. Ya saben, el mejor horóscopo de hoy, arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Nos vemos.